Conoce al mamífero terrestre más grande del mundo, el elefante. Son originarios de África y Asia. Los elefantes son diestros o zurdos en cuanto al uso de sus colmillos. Es por eso que el colmillo que usan con más frecuencia generalmente es el más pequeño. La trompa, con alrededor de 40.000 músculos, no es solo una enorme nariz para oler y respirar, sino también son sus manos. También usa su trompa a modo de tubo snorkel para nadar en aguas de gran profundidad. Viven en familias de 8 a 100 individuos en las que las hembras mandan. Y tienen un periodo de gestación más largo que cualquier otro mamífero, 22 meses. Los elefantes son importantes ingenieros de los ecosistemas. Muchas especies de árboles en los bosques de África Central y Asia dependen de las semillas que pasan a través del tracto digestivo de un elefante antes de que pueda germinar. La amenaza más grande para los elefantes africanos es la caza furtiva que alimenta el tráfico ilegal de marfil. Mientras que para los elefantes asiáticos es la pérdida de su hábitat. La amenaza más grande para los elefantes africanos es la caza furtiva que alimenta el tráfico ilegal de marfil. La amenaza más grande para los elefantes africanos es la caza furtiva que alimenta el tráfico ilegal de marfil. La amenaza más grande para los elefantes africanos es la caza furtiva que alimenta el tráfico ilegal de marfil.